Molestia generó en algunos sectores del PPD la sorpresida salida de Eduardo Vergara de la Subsecretaría de Prevención del Delito, partido que resintió que uno de los suyos quedara fuera del ministerio más golpeado y también criticado por las últimas polémicas en el marco del caso Monsalve. Para conversar de esta y otras temáticas, nos acompaña el diputado Jorge Brito, parlamentario del Frente Amplio. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Saludos desde Valparaíso. Estamos en medio de la discusión de presupuesto en el Congreso Nacional. Sí, una discusión que no ha sido fácil. Quiero partir, diputado, con lo que enunciaba en la presentación. ¿Hay molestia en el PPD? Se ha hecho sentir. ¿Hay molestia en el Frente Amplio, se pregunta usted como diputado del sector, por pérdida de algunos espacios, subsecretarías, con las medidas, con las salidas de estos subsecretarios y subsecretarias durante las últimas horas? Para nada, porque entendemos que estos son los ajustes que suelen ocurrir. De hecho, en esta administración han ocurrido mucho menos ajustes que en las administraciones anteriores. Y me parece que eso es importante porque los servicios sociales tienen que tener continuidad independiente de las autoridades de turno. Sin embargo, nosotros destacamos y valoramos el esfuerzo, el empeño y también el compromiso de las subsecretarias del Frente Amplio que estuvieron a cargo de ciencias y cultura y que contribuyeron en estos años de gestión. Pero, al mismo tiempo, hacemos un llamado a priorizar, ante todo, la gestión del gobierno. Pues, estamos en el último tiempo y final y, evidentemente, hay cosas que se pueden hacer mejor. Sin embargo, el ánimo con el cual se ha dado este ajuste de la subsecretaría, me parece que es el adecuado, sin perjuicio, y que los partidos están en su legítimo derecho también a poder plantear algunas incomodidades. Pero lo principal es que se haga la pega, que la pega no se dilate por el cambio de autoridades en temas de seguridad, como prevención al delito. El subsecretario Vergara también contribuyó bastante en estos años. Acá en Valparaíso lo tuvimos en varios cerros con el recambio de luminaria que ocurrió en muchas regiones del país y eso es gracias a las políticas públicas de las cuales estuvieron a cargo. Sí, diputado, usted mencionaba que hay que priorizar la gestión del gobierno por sobre los intereses partidarios. ¿Ese llamado es puntualmente al PPD? A todos los partidos. Les pedimos que actuemos con responsabilidad, también con solidaridad, y entendemos que al gobierno le tiene que ir bien para que al país le vaya bien. Y en eso todos tenemos responsabilidad y también el deber de contribuir. Es por eso que no es de extrañarse también que vengan ajustes en regiones. Yo represento a la región de Valparaíso, de repente eso no tiene tanta atención mediática, pero es sumamente importante para poder, por ejemplo, llegar a tiempo con las familias de los damnificados del mega incendio que todavía están sufriendo la espera por falta de cumplimiento de los compromisos. Sí. Diputado, también aquí hay información, estoy leyendo de Moll. Dice el titular, esquirlas de un no, la soterrada disconformidad del Frente Amplio con el presidente Boric por limitar eventuales candidaturas de ministros y ministras. ¿Hay molestia en el Frente Amplio por esa limitación o eventual limitación, la pregunta usted, de salida de ciertos ministros? Dicen algunos, esto también quizás estratégicamente puede no ser positivo, porque en el fondo también hay que pensar en los próximos cuatro años, en el trabajo legislativo, en el trabajo político, y limitar la salida de ministros y ministras también puede ser problemático. ¿Cómo lo ve usted? Mire, en los equipos de trabajo, que así yo entiendo que son los partidos políticos y también los espacios en el ministerio, subsecretaría, en los equipos de trabajo tienen que haber diversidad, tienen que haber también equilibrios políticos, pero en nuestros equipos de trabajo, los que pertenecen al Frente Amplio, estamos profundamente orgullosos del desempeño que han tenido los distintos ministerios. De hecho, creo que más que algo negativo, es algo positivo que se mantengan hasta el final del periodo, porque tienen un compromiso irrestricto con hacer de esta gestión una gestión correcta, excelencia y que ayuda a Chile, y si bien ellos están sacrificando la posibilidad de poder presentarse a las candidaturas del próximo año, me parece que es importante señalar que no va a haber mucho que defender si es que no tenemos una buena gestión a la cual están abocados las ministras del Frente Amplio, la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, también los ministros de Energía, han estado todos desplegados por todas las regiones y ellos tienen nuestra admiración, pero también nuestro reconocimiento porque están 24-7, es una pega bastante ingrata, pero que se la han hecho con harto gusto porque están sirviendo a Chile, en momentos en los cuales el país y el mundo ha estado bastante convulsionado. Pero lo que tenemos que entender acá es que es legítimo que los partidos planteen su reparo, existen instancias para aquello, el comité político de todos los lunes, no hay lunes en el cual no se reúnan y puedan tratar estos temas, pero la ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que los servicios sociales van a continuar y que la gestión está orientada a mejorar en el último tiempo y final de este gobierno. Recién escuchamos al presidente Boric y hoy está con liderazgo que él lleva adelante, un liderazgo que busca unir a Chile y entendiendo que hay equilibrios entre los partidos, pero también hay autoridades que son independientes y que tienen una muy buena capacidad de gestión y a pesar de que los partidos no los respalden o no los quieran ahí, el presidente los mantiene por los resultados. Sí, usted mencionaba recién, si es que no se mantienen estos ministros, ministras, que claro, son cartas que hace mucho rato están en el gobierno, no va a haber mucho que defender cuando se terminen estos cuatro años. A su juicio, hasta ahora, llevamos casi tres años, ¿no hay mucho que defender de la gestión del presidente Boric? No, el presidente Boric para mí ha sido un muy buen presidente. Han habido problemas de gestión hacia los distintos ministerios, pero estos se han ido subsanando y ahí los distintos ministerios también han jugado un rol clave. Hay quienes quieren hacerle daño al gobierno, incluso debilitando al país. Y me parece importante señalar que el liderazgo del presidente Boric, el que veíamos recién desde Ñuble, la primera piedra del Instituto Teletón, es un liderazgo que busca unir al país y eso a veces en nuestro propio sector se resiente, porque en nuestro sector dice, bueno, somos el sector del presidente, pero el presidente es de todas las chilenas y chilenos, incluso de los que pertenecen a la oposición. Diputado, hace algunos días se da por hecho que iba a haber un cambio de gabinete, ya está prácticamente cerrada esa posibilidad, lo dijo claramente el presidente Boric. ¿Cómo ve usted esa jugada que hace el presidente, que sorprende a muchos, incluso a los propios, de no hacer un cambio de gabinete? Hace algunos días, claro, si se da por cerrado, por ejemplo, que salía la ministra Carolina Toa. Bueno, ya está cerrada esa posibilidad, por lo menos en el corto plazo. ¿Cómo ve esa jugada que hace, entre comillas, jugada, digo, el presidente Boric, que sorprende a muchos, de no hacer un cambio de gabinete cuando muchos sostenían que era inevitable, incluso mirando también la campaña parlamentaria y este cierre de plazo el próximo 15 de noviembre? Sí, de hecho, si a usted lo sorprende, a nosotros también, y hay que reconocerlo, porque todos los gobiernos, exactamente un año antes de las elecciones parlamentarias, existían renuncias masivas de autoridades de gobierno para presentarse a las elecciones. Y el presidente Boric, la señal que ha dado, es que él está priorizando la capacidad de gestión de su gobierno, el cumplimiento de los compromisos. Si hay compromisos al debe, entonces tenemos 12 meses para poder ponernos al día. Y creo que la firmeza con la cual ha sujetado el timón en este hecho en particular, demuestra un liderazgo y una capacidad también de conducir la gestión del gobierno hacia los resultados y no necesariamente a los aplausos de los partidos políticos que siempre van a querer más o siempre van a mostrar algún tipo de disconformidad. En esto en particular, el presidente está destacando en su rol de conducción del gobierno, que antes eso no era tan común, antes por lo general los presidentes descansaban en otros liderazgos de su gabinete y el presidente ha tomado el timón y ha mantenido un rumbo firme y adelante para poder concluir de buena manera esta gestión. Pero hay que separar ahí, Andrés, las legítimas críticas que pueden existir de las críticas oportunistas. Porque en este Congreso, la semana pasada, existía la oposición exigiéndole la renuncia al subsecretario de Prevención del Delito y una vez que él renuncia, dicen prácticamente que esto es intolerable, que no lo pueden aceptar. Entonces, vemos que en realidad, sea lo que sea lo que ocurra, van a haber críticas por parte de algunos oportunistas. Lo importante es que las regiones tengan la respuesta, los proyectos de inversión y se cumplan los compromisos que se han adoptado. Como ahora el presidente estaba en Ñuble, también ha estado en nuestra región de Valparaíso y ha estado en todas las regiones del país. Por eso, nos gusta el estilo en terreno, en la calle, con las comunidades, donde muchas veces la polarización del Congreso Nacional dista mucho de la unidad que se encuentra en las comunidades. Sí, usted mencionaba, diputado, que se vio sorprendido, como mucho en su sector, por esta decisión del presidente. Usted esperaba cambios, esperaba cambios profundos. ¿Por qué lo sorprende? Es que nunca habíamos conocido exactamente un año antes de las elecciones parlamentarias, porque el 15 de noviembre es que vence el plazo para que las actuales autoridades renuncien si es que desean presentarse a alguna de las elecciones del próximo año. Y en todos los años, en el gobierno, los dos gobiernos del presidente Piñera, los dos gobiernos de la presidenta Bachelet, siempre habían renuncias masivas. En cambio, en esta oportunidad, no existieron renuncias por parte de los ministerios, ni cambios, sino más bien de las subsecretarías, y esto acompañaba en un clima de duras críticas hacia la ministra Toá, por parte de los mismos de siempre, los que presentaron las dos acusaciones constitucionales y se rechazaron, y los que no han podido contribuir a la crisis de seguridad, más bien porque tienen una obsesión en torno a la ministra. Me parece que la señal que da el presidente es una señal que reafirma su liderazgo, su conducción dentro del gobierno, y a diferencia de otros liderazgos que se desentienden, que le hacen el quite, el presidente Boric hoy está en terreno, liderando el despliegue del gobierno en esta etapa que es decisiva, tanto para el futuro de nuestro país como para lo que está hoy día al debe, que se lo digo como parlamentario de la región de Alparaíso, en donde las familias damnificadas del mega incendio todavía esperan la solución definitiva. Diputado, ¿cómo ve usted estos 17 meses que le quedan de administración al presidente Boric? Un año, cinco meses, vamos a cumplir en algunos días más. ¿Dónde cree usted que debiesen estar las prioridades? Ha sido un gobierno que le ha costado avanzar en su programa de gobierno, prácticamente no ha podido avanzar en las medidas más vertebrales, podríamos decir, en las medidas como lo que pretendía de reforma a pensiones, ni hablar de la reforma tributaria. Claro, tenemos cumplimientos tributarios aprobados, pero muy distinto a lo que se hablaba en marzo del 2022. Las medidas, esos cambios estructurales que buscaba el gobierno, ¿qué debiese priorizarse de aquí a 17 meses, tomando en consideración, como decía usted, cómo está la discusión en el Congreso, cuál es la realidad política hoy día del país que es bien distinta de marzo del 2022? Oye, usted da en el clavo porque es una pregunta que muchos se realizan, lo importante es que este gobierno concluya siendo un gobierno de unidad nacional. Yo entiendo que hay gente de derecha, entendemos que hay gente de izquierda, pero no podemos entender que no reconozcamos que tenemos un país en común que proteger y que hacer crecer. Y en eso el presidente tiene un estilo de liderazgo que le hace bien a Chile y que quisiéramos que la oposición tuviera la mínima capacidad de reconocerlo. Porque vemos acá que intentan polarizar el país y seguramente el próximo año, por las elecciones parlamentarias, en donde suelen los partidos políticos acentuar las diferencias. Me parece que el rol que está llamado a cumplir el gobierno y nuestro presidente es un rol de unidad para Chile, para que los servicios sociales estén bien. Todos los sectores y partidos políticos deberíamos estar preocupados de entregar pensiones justas, de mejorar la educación, de mejorar la salud pública. Son aspectos básicos en donde todos los políticos tenemos responsabilidades y eso no puede ser de que no vamos a contribuir ahora porque el gobierno es de turno. Yo se lo digo como parlamentario de Alparaíso, donde tenemos el hospital Carlos Van Buren, que está con quiebre de insumos, con pabellones cerrados, con listas de espera que crecen todos los días y en donde la oposición no nos está otorgando el financiamiento suficiente para que el próximo año el hospital Carlos Van Buren, el principal de nuestra región, pueda funcionar. Yo entiendo de que ellos no se atiendan ahí, pero nuestras comunidades y yo sí. Y necesitamos que el Estado funcione independiente del partido que esté a cargo y eso creo que la ciudadanía está bien que lo recuerde porque en este Congreso se olvida. Sí, diputado, por último, ¿cómo ve usted de cara, usted mencionaba, cómo se ve la discusión política el próximo año? Mirando un poco con la retribución de lo que pasó en Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump, no solamente el triunfo de Trump, sino la forma, la amplitud con que gana y cómo fue su campaña. ¿Eso cree usted que podría tener algún efecto en la discusión local? Y también le pongo otro elemento en consideración, porque si uno ve los resultados de la última elección de concejales, de gobernadores, de alcaldes, uno ve los números y fue más bien un triunfo de la moderación en nuestro país, más que de los extremos. ¿Cómo eso se conjuga, esa moderación que vimos, entre comillas, de la elección de hace un par de semanas, con lo de Estados Unidos y el efecto que puede dar Estados Unidos en nuestro país? Yo comparto plenamente su análisis respecto a los resultados electorales de las municipales, de hecho, en Valparaíso, en Viña del Mar, en Juan Fernández, donde nosotros obtuvimos un buen resultado, es justamente un proyecto cercano a la gente, en donde no tiene mucho de ideologías ni de partidos políticos y tiene mucho de buen vivir e inversión social hacia los barrios. En eso creo que el país tiene que continuar. El caso de Estados Unidos es un caso de estudio. Los analistas internacionales advierten de un posible colapso incluso de la economía, pero es importante acá que esto sea en un mundo que está cambiando, en donde Estados Unidos era la potencia dominante y hoy día se reconoce como un mundo multipolar, en donde Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, están también jugando un rol importante, y en donde Chile tiene una postura de Estado. Respeto irrestricto al derecho internacional, con respeto, trabajamos con todo, pero si a alguien le falta el respeto a Chile, Chile también tiene que defenderse, y en ese sentido me parece que el próximo año acá tenemos el deber de hablar el país que queremos habitar. En Estados Unidos reinó, o coronó, digo, ganó las elecciones, un candidato que representa también a la mayoría de la sociedad estadounidense. Yo creo que la mayoría de la sociedad chilena es distinta que la sociedad estadounidense. En mi barrio aún nos saludamos cuando nos encontramos en el cerro, en Valparaíso, en Viña del Mar, en nuestra región, aún hay comunidades vivas, y eso es importante porque el país comienza en la comunidad, comienzan los barrios, y no queremos la polarización que hemos visto en Estados Unidos. Queremos que nos pongamos de acuerdo para mejorar el país en los aspectos que están pendientes, y para que tengamos un futuro prometedor. Chile es un país que tiene abundante patrimonio natural, que tiene espacio para todo, sin embargo, hemos estado en conflictos que no nos han permitido avanzar. Y acá, en la región de Valparaíso, había un ejemplo en aquello, éramos la región con más conflictos socioambientales, y hoy día somos una región que está avanzando hacia justicia social y territorial, y me parece que es algo que quisiéramos también ver en otras regiones del país. Así que con mucha humildad, pero también con mucho ánimo, energía y trabajo, a trabajar por Chile, en donde los partidos tenemos que, y quienes formamos parte de la política, tenemos que entender que todos somos empleados de la misma comunidad, y es nuestro deber poder contribuir a la unidad para que Chile progrese y avance en justicia. Diputado Jorge Brito, diputado del Frente Amplio, agradecemos este espacio, esta conversación con Calas 24 horas. Buena jornada, diputado. Muchas gracias a ustedes y saludos desde Valparaíso. Chao, chao.